¿Qué es lo que se llama? Nuestro invitado, nuestro orador, el padre Carles, es nacido en Valencia, en España, y es el menor de cuatro hermanos, nace en el año 70, desde los cinco años que alumno de los padres escolapios, con 18 años ingresa en el noviciado de los padres escolapios, realiza la diplomatura de profesorado en EGB III, licenciatura en ciencias eclesiásticas, se ordena sacerdote en el año 97, es máster en discernimiento vocacional y acompañamiento espiritual, estudia ciencias religiosas y catequéticas, está por terminar filología hispánica, ha sido profesor tutor, acompañante de grupos de pastoral de todas las edades, maestro de los formandos escolapios durante ocho años en Madrid, director de la revista de pastoral educativa durante 12 años, coautor de siete publicaciones de la colección Biblia y Escuela, entre otras cosas, junto a José Antonio Pagola, pasamos la diapositiva y seguimos diciendo algunas diapositivas, Vieron que los años se me delatan. Actualmente es rector de la institución educativa Fe y Alegría en Perú, nuestro hermano está viviendo en Perú, es auxiliar de educación, es superior de la comunidad escolar que en el Perú, es miembro del equipo coordinador de la pastoral juvenil de la diócesis de Chosica, es profesor en el seminario San Martín de Porres, es responsable de la pastoral educativa diócesana, es entrenador de volei también, con todo eso además tiene tiempo para entrenar el deporte y mantenerse en forma, este hombre es increíble, impresionante. Y bueno, y la pasión, la educación, la persona de Calasán, la literatura infantil y juvenil, el deporte visto y practicado como decíamos, el Valencia Fútbol Club, el tocar la batería, los Simpson cuando puede, la cerveza bien fría en el verano y el vino tinto en cualquier momento. Bueno, en las tierras argentinas hay buen vino, Carlos te podés venir acá, una buena estancia si querés, ¿sí? Duerme poco, esperemos que nosotros no lo desvelemos más, no le quitemos el sueño, porque le gusta trabajar de noche y necesita hacer una pequeña siesta al mediodía, si es posible, y también le gusta cocinar, ¿sí? El polifacético, plural y múltiple, Padre Carles Such, Escolapio, te damos la bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Padre Carles. Pues muchas gracias Alejandro y bienvenidos también a todos, siempre provoca un poquito de rubor esto de las presentaciones, qué horror. Yo diría con lo fácil que es decir, el Padre Carles es maestro de escuela y ya está, ya lo hemos dicho todo, decir maestro de escuela es decir, terapeuta, acompañante, educador, papá, mamá, tío, suegra, policía, bombero, médico o no les pasa a ustedes eso, ¿no? Por eso a veces pues decir, maestro de escuela y ya lo has dicho todo. Bien, pues con mucha alegría al poder participar, esta es mi tercera vez que voy a Argentina, las dos anteriores presencial y esta virtual. Las dos anteriores la verdad es que me sentí muy, muy bien tratado y tanto por mis hermanos Escolapios como pues la gente con la que pude compartir allí los dos encuentros en los que estuve, me imagino que con algunas de ustedes seguramente también. Bueno, acabo de atragantar, no pasa nada. Bueno, pues para mí como digo una alegría compartir esta reflexión, estos dos días en los que vamos pues un poquito a eso, a compartir. A mí la verdad es que es emocionante ver tantas personas que da igual que sean 95 que 100, a veces nos gustan mucho los números en la iglesia cuando Jesús en eso fue un fracasado, ¿no? Convocó a 12 y al final quedaron 11 y al final se fueron casi todos corriendo, o sea que... Pero es que bonito, como decía también Alejandro, ver tantas personas. Yo me imagino que ustedes hace un momento estaban en la escuela, en un aula, escuchando chicos, dejando, corrigiendo tareas. Algunos de ustedes mientras estaba hablando Alejandro todavía estaban preparando las sesiones del lunes, dicen, porque es que claro, mientras va saludando yo aprovecho el tiempo, ¿no? Porque eso de aprovechar cualquier momento nos va muy bien. Y con la virtualidad, que podíamos dar clases, cocinar, cambiar al bebé el pañal, o sea, hemos sido portentosos en estos dos años virtuales. Bueno, pues digo que me emociona que abran un espacio para escucharnos, para reflexionar y sobre todo porque queremos mejorar nuestra misión, nuestro cometido, nuestro ministerio, que es bien hermoso. Con este encuentro de evangelización, enseñanza religiosa y catequesis, con este título, catequesis, pastoral y evangelización en nuestros tiempos vertiginosos. Y el texto bíblico que lo enmarcaba, el ustedes vengan aparte a un paraje despoblado a descansar un rato. Esta necesidad también de descansar nosotros y de saber vivir estos tiempos, que yo creo que es muy importante. Yo mientras me preparaba, fíjense qué tonterías pienso a veces, decía, mira, un maestro les va a hablar a los maestros, pero ¿se han dado cuenta que muchas veces esto no es normal? O sea, yo voy a un congreso de médicos y les hablan médicos, voy a un congreso de arquitectos y les hablan arquitectos, voy a una reunión de curas y les habla otro cura o el obispo, pero vamos a una reunión de maestros y te habla el psicólogo, el sociólogo, el neurocientífico, el policía, el bombero, el sanitario, el nutricionista. Dices, caray, ¿qué está pasando en la escuela? Que a nosotros nos tienen que decir todo el mundo lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivirlo, pero ninguno o casi ninguno de los que nos hablan están las siete horas cada día rodeado de chicos, ¿no? Bueno, una curiosidad. Como me ha venido a la cabeza se lo compartía, ¿no? Porque a veces... Y qué bonito es que también nosotros nos escuchemos unos a otros, de colega a colega, de compañero a compañero, de catequista, de pastoralista en la escuela a pastoralista. Y sí que me gustaría decir esto al comienzo. Yo espero que nadie venga pues pensando que el padre Carles les va a solucionar la vida, la escuela, la pastoral o la catequesis de su colegio, ¿no? Porque yo estoy cada vez más convencido que las respuestas a los problemas de cada situación las tienen las personas que están en ese contexto. Está muy bien que yo reciba una luz, que me prepare en algunos ámbitos, pero buscar respuestas fuera a lo mío normalmente no funciona. Por eso es importante que todo lo que pueda compartir hoy yo con ustedes lo abajen, lo adapten, lo acomoden a su situación. ¿Con qué me puedo quedar que me puede ayudar en este contexto, con estos compañeros de trabajo, en este barrio, con estos niños o estos adolescentes con los que estoy trabajando? Bueno, pues vamos allá. Les voy a compartir un, pues por aquello de que no solo me vean a mí, porque además de que solo ven casi todo pelo, pues bueno, ven otras cositas que pueden estar bien. Bueno, yo creo que, a ver, voy a mirar porque tengo que ir yendo y viniendo. ¿Se ha compartido? Sí. Es una, ya saben que todos los años deciden cuál es la palabra o la expresión del año. Y la de estos años anteriores, la gran expresión era, se me oye, se me ve, que era la que hemos repetido cientos de veces a nuestros estudiantes. Sí, profesora, decía algún buen samaritano porque los otros estaban a saber dónde estaban. Bien, pues, catequesis pastoral y evangelización en nuestros tiempos vertiginosos. Hoy más que nunca, dice, y les comparto en esto, esta frase de su compatriota, el Papa Francisco, en este mensaje que hizo para el lanzamiento del Pacto Educativo. Hoy más que nunca es necesario unir los esfuerzos por una alianza educativa amplia para formar personas maduras capaces de superar fragmentaciones y contraposiciones y reconstruir el tejido de las relaciones por una humanidad más fraterna. Miren, yo creo que en este, en esta, en este parrafito, se con, está así como, como compactado las grandes cosas que yo voy a decir en el día de hoy, que trabajarán ustedes mañana y que podremos también dialogar mañana por la tarde. Primero, es necesario una alianza educativa amplia. No podemos seguir educando a solas. Y cuando digo a solas es mi institución educativa, es mis maestros o mis padres o sólo el colegio en el barrio. Es decir, necesitamos esta alianza y nos damos cuenta. Yo creo que esto no es descubrir a nadie, ver que mucha de nuestra acción se viene abajo simplemente por un tuit que les llega a los chicos, por un anuncio de televisión o por algo que ha dicho el político de turno. Y todo se viene abajo. Un youtuber, un influencer, de repente te dice que y ha destrozado todo tu proyecto. Entonces, necesitamos esta alianza. Y fíjense lo que dice. Luego volveremos sobre eso. No me voy personas maduras, superar fragmentaciones y contraposiciones y reconstruir las relaciones. Para una humanidad va a ser una palabra clave, más fraterna. Aquí les dejo el sumario. ¿Cuál es mi sumario? Pues tres puntitos que tienen que ver con el título de la exposición. Tiempos vertiginosos que requieren contemplación y acierto, lo vamos a ver. Cuando los tiempos son más rápidos, veloces, es decir, se mantienen menos, porque esto no ha cambiado mucho, ha cambiado la velocidad, la aceleración, diría yo. Siempre hemos, ahora lo veremos, ¿no? Hemos vivido en tiempos muy rápidos, porque en el fondo la vida se pasa rápida. No sé si se han dado cuenta, pero yo cuando me veo al espejo y me veo este cabello ya prácticamente como el de Papá Noel, el otro día que tenía yo las barbas grandes, algún estudiante se atrevió a decirlo así con descaro. Ay, padre, parece Papá Noel. Digo, sí, me faltan unos 15 o 20 kilos, pero casi, ¿no? Y vestido de blanco y rojo. Pero estos tiempos rápidos los hemos tenido casi siempre, ¿no? Pero este tiempo acelerado sí que va a requerir de nosotros contemplación, es decir, pararnos y mirar y acierto en las propuestas. En un segundo momento vamos a ver lo de la evangelización, que yo hago una apuesta muy descarada y ciertamente podremos dialogar y tendremos tiempo para ello. Yo tal cual lo digo, evangelización como humanización, así directamente. Y en tercer lugar, concretando un poquito más en nuestras escuelas, la pastoral y catequesis. ¿Qué es pastoral y catequesis en estos tiempos? Sobre todo lo veíamos en la expresión que les mostraba anteriormente, posibilitar procesos de desarrollo humano y espiritual. Bueno, lo vamos a ir viendo. Vamos pues con los tiempos vertiginosos que requieren contemplación y acierto. Miren, no hay buenos y malos tiempos, sino tiempos bien o mal vividos. ¿Qué hay de malo en los tiempos que estamos viviendo? Sinceramente, yo les decía en otra intervención que tenía precisamente con maestros de religión de aquí de la diócesis y también una expresión que no me gusta nada y además que no nos hace ningún bien. Que es esa expresión que hemos utilizado todos de a pesar de la pandemia, también a pesar de la pandemia por gracias a la pandemia y verán como la lectura que se hace de lo vivido e incluso para vivir el presente nos hace bien. Y hemos cambiado una expresión a pesar de la pandemia, gracias a la pandemia. Yo defiendo que no hay tiempos buenos y malos, sino que hay tiempos que requieren ser vividos de determinada manera. Que vamos muy deprisa y cuando no, echemos una ojeada al mundo en el que estamos. Fíjense, yo me he entretenido preparando esta charla en esto. ¿Ustedes saben a qué velocidad va la Tierra sobre su eje? Entre 800 y 1000 kilómetros en la zona en la que están ustedes. Porque en la zona que estoy yo o en el Ecuador a 1600 kilómetros por hora. Ustedes pueden decir con tranquilidad que la Tierra en Argentina corre un poquito más lenta, como entre 600 y 200 kilómetros más lenta. Por eso se les ve más relajados. Debe ser cuestión del mate. Yo creo que el mate relaja mucho. Entonces, corren menos ahí. Pero estamos yendo así, dando vueltas a 800 kilómetros por hora en Argentina. Pero más, porque la velocidad que tiene la Tierra alrededor del Sol, en la traslación, es solamente de 107.000 kilómetros por hora. ¿Ustedes se imaginan esa velocidad? Yo no me la puedo imaginar. Pero si yo, lo más que no se lo digan a nadie, he puesto un carro, es a 180, 190. Y ya me ha dado miedo. Imagínense, 107.000 kilómetros. Y estamos en este momento. Agárrense a ver dónde acaban. No vaya a ser que... Pero no solo eso. Es que si además nos metemos en el contexto de nuestro sistema solar, ¿sabe nuestro sistema solar cómo está rondando en torno a los otros sistemas? A 792.000. O sea, es algo totalmente inaudito, ¿verdad? ¿Qué quiero decir yo con estas muestras? Pues eso, sencillas, ¿no? Para captar un poquito la atención. Que la velocidad forma parte de nuestra vida. No es un problema. Y lo vamos a ir viendo. Estemos en los tiempos que estemos. Vivamos el momento histórico que vivamos. Hoy, en este tiempo de tanta velocidad, como estamos viendo, hay algo que es muy importante. ¿Y saben qué es la escuela? ¿Por qué? Porque la escuela es la que está llamada a enseñar a vivir en tiempos veloces. Y una escuela, en nuestro caso, la escuela católica, que además debe ser un faro, una referencia para el resto de escuelas. No es momento de distinguirnos, de crear sesgos, divisiones. Incluso la misma iglesia, lo veíamos antes con la alianza, y hablaremos un poquito del pacto educativo global, nos anima a encontrarnos con los otros. Esos otros diferentes. Esos otros que votaron, sí, al aborto hace unos meses, ahí en Argentina, y que salieron. Y que a pesar de nuestros esfuerzos, pues no pudo ser. Con esos estamos invitados a trabajar. Y además, ¿por qué? Porque estamos trabajando en la misma trinchera. Utilizo términos bélicos porque hoy la escuela es un lugar de combate. No con armas de fuego, sino con lo que le ha constituido siempre como instancia de transformación social, que es la razón, la cultura, la historia, el pensamiento, las ciencias, la ética, la espiritualidad, y ahí pongan todo lo demás. El elemento más importante del currículo es su antropología. En nuestro caso, una antropología humanista cristiana, que aporte orientación, sentido y horizonte. Es decir, que enseñe, que ayude, que acompañe a situarse y a vivir a cada uno de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, en este mundo vertiginoso. Este es el tiempo en el que nos situamos. Aunque los espacios que habitamos sean distintos. Sin duda, es verdad que a veces nuestra historia no nos da mucha capacidad y a veces hay mucha crítica por lo que es la iglesia, por todo este tema que ha habido en los asuntos. Hablo de la escuela católica. Pero ciertamente tenemos que situarnos bien en este tiempo. El vértigo de vivir no es nuevo. Fíjense que hemos escuchado el texto que nos ha partido un poquito el hermano Alejandro. Desde tiempos de Jesús, la misión no daba tiempo ni para comer. No daba tiempo de estar a solas lo que uno necesita. Porque después de que se quieren ir a solas, resulta que se encuentran con miles esperando. Pero Dios siempre tiene una respuesta para cada momento. Que es la respuesta que damos los que seguimos a Jesús de Nazaret. Este estar con él no es estar en silencio, no es estar en retiro. Este estar con él es dar la respuesta que daría Jesús. Esto es estar con él. A veces creemos que estar con él es irnos a los ejercicios espirituales, a un retiro, a una charla espiritual. Y está muy bien. Siempre y cuando realmente eso me ayude a estar con él. Es decir, que yo sea otro Cristo. Que yo dé respuestas cristianas al contexto en el que estoy. Y hay tanto que hacer. Por eso no pensemos que la mucha actividad, las muchas ocupaciones, son las causantes de nuestro cansancio vital. De nuestra deserción de la misión. De las excusas para no comprometernos. Leía en el currículum. Dice, tiene tiempo hasta, bueno, y si te digo yo de las cosas que tengo tiempo, te puedo decir que casi todos los días me regalo un episodio de una serie. ¿Te lo crees? Te puedo decir que casi todos los días, bueno, últimamente he fallado bastante. Me regalo 20 minutos de lectura. Que además celebro la Eucaristía todos los días. Que tengo la oración de la mañana y de la tarde. Porque en el fondo, queridos compañeros compañeros y compañeras, cada uno tenemos tiempo para lo que queremos. Y esto nadie me va a convencer de lo contrario. Nadie. Y les habla el señor don ocupado. Tenemos tiempo para lo que queremos. Pero es verdad que tenemos que organizar y querer hacer eso. Bueno, pues, ¿cómo situarnos en este tiempo de tantas cosas que hay que hacer después, ahora de la pandemia, la virtualidad, con tantos aprendizajes que hay que desarrollar, que hay que ponerlos al día, que hay que acompañarlos emocionalmente? Pues miren, le regalo, siento la extensión del texto, este texto del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, en el que dice que el problema no es tener, no lo sé, no sé por qué no lo he puesto, es el número 82. El problema no es el exceso de actividades, sino sobre todo las actividades mal vividas. sin las motivaciones adecuadas. Y lo tienen ahí subrayado, sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. O sea, yo deseo ir a la escuela. Yo deseo, como he tenido esta mañana, que no he tenido tiempo, tenía que haber tenido mi grupo de pastoral, los niños, los chicos de primero de secundaria, de 13 años, pero conmigo hay tres maestras más y les he dicho, mira, no puedo estar hoy, me hubiera gustado, pero tengo, creía que en la mañana iba a sacar un tiempo, pero no. Desde la primera niña, Natalia, que me la deja un profesor llorando y ahí dice, ahí la tienes, ya no he parado una detrás de otra, ¿no? Pero yo deseo encontrarme con los niños. Yo deseo los martes y jueves de 5 a 6 y media ir a entrenar a voleibol. Yo deseo los sábados ir a verlos danzar la danza folclórica. Yo deseo, no es algo que me lo tengan que decir. Bueno, pues de ahí sigo con el Papa, que las tareas cansen más de lo razonable y a veces enfermen, ¿no? Y no se trata de un cansancio feliz, de ese que te echas en la cama y dices, ¡ay, qué cansado estoy! ¿no? No es ese de que me echo en la cama y la cabecita empieza, ¡uh, uh, uh! Ahí a darle vueltas a las cosas. Esta acedia pastoral, dice, puede tener diversos orígenes, que vamos a ir a ver brevemente, ¿no? Por eso leo los subrayados. Proyectos irrealizables, no aceptar la costosa evolución de los procesos, apegarse a algunos proyectos o a sueños de éxito, perder el contacto real con el pueblo o por no saber esperar y querer dominar el ritmo de la vida. Vamos a detenernos un poquito para que cada uno se sitúe en estos nuestros tiempos vertiginosos, ¿no? A ver qué me está pasando a mí. Voy a empezar precisamente con el primer subrayado. Una espiritualidad que impregne la acción. Esto es fundamental. Este, en el fondo, y hablo, pues, evidentemente desde lo que yo veo aquí en el Perú y en la situación en la que estoy. Yo estoy en un colegio público donde me vienen los 870 estudiantes de secundaria de cerros, de un estrato bajo, medio, no llega, sino generalmente bajo. El gran cáncer de los tiempos que vivimos es existir sin un ámbito de sentido, sin un entorno saludable que orienta y sostiene lo cuanto vivimos. Este es nuestro gran problema. Este presentismo, la dictadura del hoy, sin mañana ni ayer, nos encadena a un presente sin proyección. De tal manera que cuando no extraigo la satisfacción del momento, siento pérdida, fracaso, frustración. O sea, yo esto lo veo todos los días. Los padres de mis estudiantes, si no salen a trabajar, no comen. ¿Por qué? Porque venden en la calle, llevan a gente en la moto, están vendiendo bebidas en los semáforos. Es decir, tienen que vivir el hoy sin proyección. Y esto es terrible. Ese Carpe Diem, yo no sé si lo han visto, la película de la Sociedad de los Poetas Muertos, que el profesor John Keating les animaba a vivir a sus estudiantes, y que tiene una base cristiana muy bonita, ojo, que es el aprovechar el momento en toda su intensidad. Yo se lo digo a mis estudiantes, no se aburran en clase, aprovechenla. Es que esta clase no va a haber más. Y si se aburren, disfruten del aburrimiento. Que la vida va muy rápida, precisamente por esto hay que aprovecharse. Porque si no, si no aprovechamos este momento, parece que la vida se nos escapa. Y lo que vivo hoy y de manera total, o sea, estoy, perdón, lo que intento vivir hoy y de manera total, si no lo hago, me da la sensación de que estoy perdiendo la vida. La trampa de este presentismo radical es que solo hay salida en el disfrute del momento actual. Y todo aquello que no contribuya a esta sensación es perder la vida. Y eso nos puede estar pasando a nosotros. Es que no tengo tiempo para mí. Todo tu tiempo es tuyo. Disculpa, el tiempo que estás con tus estudiantes es tuyo. Y el que estás en el carro y en el que tienes que esperar a que venga el bus o el SUV, es tiempo tuyo. Y se puede aprovechar. No es una cuestión de pérdidas, es una cuestión de sentido, de orientación y horizonte, como vamos a ver. Curiosamente, la dinámica cristiana de la vida es justo lo contrario. Lo veíamos estos días de Pascua, cuando los apóstoles estaban encerrados y con miedo. ¿Cuál es la solución? ¿Quiénes se encuentran? ¿Recuerdan los evangelios de la Pascua, de la octava? ¿Quiénes se encuentran con Jesús? Los que salen. María Magdalena, las mujeres, Pedro y Juan, los dos de Maús. Esos son los primeros que se encuentran con el resucitado. No los que están encerrados, no los que se quedan esperando por miedo. La solución es salir, entregarse. La donación, le suena a esto, ¿no? Una iglesia en salida. Si es que lo que está diciendo el Papa Francisco, realmente son respuestas al tiempo que estamos viviendo. Porque cuanto más intento retener para mí, menos capacidad de goce tengo. Lo repito. Cuanto más intento retener para mí, menos capacidad de disfrutar tengo. Y si no, compruébenlo. Por eso necesitamos una espiritualidad desde la que movernos y sobre todo trabajar, trabajar educativamente. Porque la espiritualidad es el desde dónde, la fuente, el proceso y la meta de mi obrar. Es la capacidad de dar un horizonte que me permite caminar con rumbo, reorientarme cuando me caigo, me desvío. Es el asidero en momentos de flaqueza, de debilidad. Tú quita la espiritualidad a una persona y podrás manejarla fácilmente. ¿Por qué? Por las cosas. Ese es nuestro drama, ¿no? El drama no es que se hagan muchas cosas, lo virtual, las redes sociales, ¿no? Todo eso yo lo puedo vivir bien. Yo tengo mi Twitter. Yo tengo mi Facebook. Y no me paso horas, porque no las tengo. Pero todo vivido desde una espiritualidad, todo encaja. Es que no hay problema en esas cosas. Por eso, de fondo, está latente una pregunta. ¿Para quién trabajo yo? Háganse esta pregunta. Ustedes, uno dirá, ¿para las salesianas? No, yo para los de la salle. No, yo para... ¿Para quién estás trabajando? Porque según te respondas a esta pregunta, te diré qué tipo de espiritualidad vives. ¿Qué indicadores vemos en el texto del Papa, además de esta espiritualidad necesaria? Que evidentemente no podemos desarrollarla porque no nos da tiempo, ¿no? Pero queda ahí el apunte. Que a veces nuestra actividad frenética, este tiempo vertiginoso del que hablamos, nos cansa porque llevamos adelante proyectos irrealizables. Es decir, cosas que nos superan, pero yo ahora no me molesta. Me siento un poco incómodo con todo esto en la escuela cuando queremos la paz del mundo, la salvación del planeta, que no haya trato de mujeres. Pero sin embargo, soy incapaz de escuchar a un estudiante o de escuchar a mi hijo. Soy incapaz de botar una botella de plástico en un contenedor para reciclar. O soy incapaz de respetar a mi compañera. Pero estamos haciendo proyectos irrealizables. Eso cansa. Ojo, tanto para el que lo educa como aquel que recibe el mensaje. A lo mejor, no solo nosotros estamos cansados, es que estamos cansando a nuestros estudiantes. Porque les estamos pidiendo cosas, proyectos irrealizables. Esto no tiene que ver con la utopía. Porque un proyecto irrealizable no es cambiar el mundo, transformar la sociedad. Eso es un horizonte. Pero, ¿qué hago yo para eso? Si mi acento, mi subrayado es lo global, lo grande, pues claro, eso me cansa. Dice otra de las expresiones de ¿por qué nos cuesta vivir este tiempo vertiginoso? No aceptar el costo de los procesos. ¿Quién de ustedes les ha dicho que tienen que ver soluciones ya a los problemas que tienen? Quizá lo que están haciendo cada uno de ustedes es poner las bases, es poner los fundamentos, es estar acompañando a otros para que se unan a la causa. Pero no van a ver nada. Además, ¿qué es la tarea educativa? Si la tarea educativa es sembrar. ¿Quiénes de nosotros recogemos frutos? De vez en cuando vas por la calle y te encuentras con una fruta madura por ahí, un exalumno, profesora, ¡qué alegría! Y encima siempre te saludan aquellos que les teníamos un odio, porque los buenos, no sé, casi nunca aparecen. Pero estos que le eché de clase, era insoportable, ¿cuántas veces llamé a su madre? Estos son los que cruzan de acera a la calle y te dan un abrazo y te dicen, ¡ay profesora, ay maestro! Pero esos son frutos que vemos de vez en cuando. Lo nuestro es sembrar. Entonces, aceptar la costosa evolución de los procesos nos cuesta, sí. Es que solo estamos tres en pastoral. Pues comiencen, ahora daremos algunas clavecitas que nos ayude a eso. Empiecen, ¿qué problema hay? ¿Quién les ha dicho que tienen que ser todos? ¿Quién les ha dicho que tienen que...? Empiecen. Otro, apegarse a algunos proyectos o a sueños de éxito, ¿no? Es decir, no miramos el sembrar evangelio, el anunciar buena noticia, sino que queremos ver resultados con éxito, ¿no? Por eso los números nos fascinan tanto en general. Hoy hay confirmación en la parroquia de no sé quién. ¿Qué es lo que pregunta todo el mundo cuando hay confirmación? Díganmelo ustedes. ¿Cuántos se han confirmado? Si le dices que ocho, vaya, esa parroquia está en crisis. Si le dices que 123, ¡ah, qué bien! De los ocho quedan seis y de los 123, cinco. Pero bueno, da igual, se han confirmado 123, ¿no? Parece como que nos fascinan los números. Cuando lo nuestro no es el éxito, Jesús no propuso nada para exitoso. Propuso un camino para cambiar la vida, para poder vivir de otra manera, no para tener éxito, porque además tendríamos que ver qué hay detrás de la palabra éxito para nosotros, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. Lo penúltimo, perder el contacto real con el pueblo. Esto, miren, yo sé que ustedes no tienen la culpa, pero esto hay que combatirlo sí o sí, lo diré al final de la charla, caiga quien caiga. Hemos burocratizado tanto la educación que la hemos estropeado. Permítame la expresión. Le hemos puesto un preservativo que impide que sea fecunda. Y siento la expresión tan brutal. Con tanta burocracia, tanto papeleo, tantas cosas que hay que realizar, en donde un maestro tres cuartas partes de su tiempo la dedica a eso, y un cuarto, estoy hablando de estudios, no estoy hablando de lo que a mí se me ocurre, lo dedica a la acción directa y a la preocupación y el acompañamiento de los estudiantes. Esto es un sistema fallido. Y así no podemos continuar. Y a lo mejor es la escuela católica la que tiene que dar un paso al frente en esto, y decir, no señor, ya está bien de procesos de calidad y con perdón, y caiga quien caiga y luego me confesaré, iba a decir con el hermano, pero el hermano no puede confesar, así que buscaré un padre por ahí. Porque creo que la escuela católica tiene claro el horizonte, pero, perdónenme, ha tenido muy malos compañeros de camino en los últimos años. ¿Qué es si el bilingüismo? ¿Qué es si la calidad? ¿Qué es si ahora el coaching? ¿Qué es si el...? ¿Nos estamos desorientando tanto de lo que es la escuela? Y precisamente por lo que les decía también antes, porque nos habla todo el mundo, que nunca está en una escuela, a decirnos lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, dejémonos hablar más unos a otros, escuchémonos más unos a otros. Ese perder contacto real con el pueblo tiene una traducción muy clara para nosotros. Perder el contacto con el niño, con su familia, con el lugar que está viviendo. O sea, yo las cuatro niñas, las cuatro mujercitas esta mañana, con las que he hablado, porque dedico horas a escuchar, bueno, hablar, a escuchar fundamentalmente, son cuatro niñas que tenían problemas familiares de distinta índole, pero si yo no conozco eso, ¿cómo voy a educar bien? ¿Cómo voy a querer que haga la tarea una niña que está siendo presionada a trabajar? A ver, ¿cómo? Pero yo encima le pongo esa carga a mi estudiante, es que no traes las tareas, es que no haces. Y luego además hacemos oración por la mañana y luego la invitamos a que no perder el contacto real con el pueblo. Cuando uno está en contacto con sus estudiantes, es fascinante, fascinante, porque estoy en contacto con el misterio, donde me descalzo y solo me dedico a contemplar, porque es una maravilla la vida de cada uno de nuestros estudiantes. Y finalmente, dice el Papa en este número 82 del Evangelii Gaudium, por no saber esperar y querer dominar el ritmo de la vida. Lo que les decía, la vida va rápida, pues sitúense, están muy bien situados a 792.000 kilómetros por hora. Yo no veo a Ani o a Mariela con los cabellos así tirados como si fueran a 100.000 por hora. Las veo bien tranquilas. Ahí, sus cabellos están bien, alguna no está muy peinadita, pues porque ya lleva mucho día, no son las 7 de la mañana. Pero situémonos bien en estos tiempos, que no es un problema del tiempo, es un problema nuestro. Entonces, qué importante es esto, esta imagen que yo rescataba en la calle, moviéndose gente y esta persona que hace su momento. No solo eso, es que esta persona, evidentemente, es un icono de lo que quiero decirles, está tomando contacto más real con la situación que le rodea que todo aquello que se mueve. A veces yo pongo esta imagen. ¿Quién hace más fuerza? ¿El que se está ahogando en el río porque le lleva la corriente y va haciendo aspavientos? ¿O el que está asentado en medio del río haciendo fuerza para que la corriente no le lleve? ¿Quién está haciendo más fuerza? Aparentemente, nos dejamos llevar por el de los aspavientos, pero ese no hace fuerza, ese se deja llevar. La fuerza es mantenerse firme en medio de la corriente. Pues eso es posible, pero tenemos, lo hemos visto en el ejercicio anterior de este texto de Francisco, primero, clarificar, potenciar, desarrollar una espiritualidad que me ayude a vivir la misión que estoy llevando adelante. Y luego no caer en ninguno de estos. Bueno, seguimos, porque si no, se me va a ir el tiempo. ¿Qué hora es? Vale. ¿Esto a qué hora acababa? A las seis, ¿no? Sí, vamos bien. Entonces, como resumen, ¿no? Estos nuestros tiempos vertiginosos, ¿qué nos piden? Una manera de estar en ellos. No nos piden cambiar los tiempos, no nos piden que volvamos a los tiempos, no sé, del siglo XVIII, a las carretas, a los bueyes y a los burros, no. No, me iría a una granja y me olvidaría de todo y lo escucharía los pajaritos, sí. El primer día, fenomenal. El segundo, los pajaritos que te levantan a las cinco de la mañana ya te ponen nerviosa. Y el sexto día estás viendo a ver quién te recoge para volverte a tu casa y a lo vertiginoso de este tiempo, ¿no? Entonces, sobre todo, es un reto para situarnos nosotros en estos tiempos que nos toca vivir. Y en este tiempo que nos toca vivir, se nos invita a la evangelización. En una escuela, ante unos niños y unos adolescentes que muchas veces no quieren escuchar, ante unas familias que en el fondo, lo sabéis, pues lo llevan a ese colegio porque da buen nivel, porque tiene buenos recursos, porque tiene buenas estructuras, pero bueno, es un mal menor. Eso de que se les hable de Dios, que de vez en cuando tengan una misa, que es un mal menor. Es algo por lo que hay que pasar para que mi hijo vaya a ese colegio. Muy bien, si no pasa nada. Con eso contamos. Y es muy bueno contar con eso. Pero aprovechemos esto para que nuestra evangelización precisamente sea humanizar a las personas con las que estamos. Por eso, en este segundo momentito, me gustaría reflexionar cuál es la finalidad de la escuela católica. Porque la escuela es mucho más que unas estructuras que siempre se pueden renovar y habrá que renovarlas en algunos casos. Es mucho más que un grupo de personas cuyas dinámicas relacionales son más importantes muchas veces que sus hojas de vida. Pues nadie hace un currículum diciendo el padre Carles se relaciona muy bien con los niños. Además, suele ser muy simpático con los adultos. Alguien diría, ¿y a qué viene eso? No. Tiene estos estudios, ha escrito esto, parece que nos gusten más las hojas de vida que las dinámicas relacionales. Cuando al final, nuestra vida se juega en la dinámica relacional. Bueno, pero en la escuela es más que esto. También es más que unas instalaciones, por buenas y ricas y dotadas que estén. Más que una historia, porque es que este colegio cumple 150 años. O una vitrina de trofeos, es que somos muy buenos. La escuela, a mí me gusta decir, es un seno materno. Que nutre, acompaña, cuida y desarrolla. Pero es un seno. Es decir, un día damos a luz, el niño sale y empieza a vivir de otra manera. Normalmente con un susto y llorando porque se encuentra de repente con la realidad. No han oído alguna vez a sus estudiantes decir, ay, yo ahora que llegué a la universidad y fíjese, me esperé el primer día diciendo, ahora vendrá la oración y llega el profesor y digan, bueno, como tienen en la página 128 y tú estás ahí, ¿no? Es decir, de repente se encuentran con una realidad. ¿Por qué? Porque ya ha estado bien. La escuela es ese seno materno, pero que tenemos que cuidar, que acompañar. Estamos a recuperar, llamados a recuperar este seno, esta experiencia de maternidad y paternidad. En las últimas charlas que les ha dado alguien, de verdad, pónganme así con, porque veo algunos y algunas. ¿Alguien les ha hablado de la paternidad y maternidad educativa? Bueno, no lo sé. Alguien ha levantado la mano, pero luego dialogamos. Daniel, quédate con la respuesta, que a lo mejor sí y yo me alegraré mucho. Pero recuperar esto es rehacer vidas. ¿Qué? Porque para el ejercicio rutinario de la escuela existen muchas plataformas. Existe toda la red de colegios estatales y públicos y algunos se están educando muy bien. Yo creo que nadie pensará ahora, estamos en esas, en que los públicos son los malos y nosotros somos los buenos. Que los educadores buenos somos nosotros y los de la pública solo piensan en cobrar. Usted me imagino que también cada veintitantos de mes va a mirar a ver si le ha entrado o no le ha entrado. Y si no le ha entrado, se preocupa o no. Entonces, la escuela como tal y la escuela católica es una realidad irreemplazable. Fíjense, y les pongo este texto porque es de hace mucho tiempo, es del Concilio Vaticano II, de la gravísimo Educaciones Momentum. Entre todos los medios de educación, el de mayor importancia es la escuela, que en virtud de su misión, a la vez que cultiva con asiduo cuidado las facultades intelectuales, desarrolla la capacidad del recto juicio, introduce en el patrimonio de la cultura conquistado por generaciones, promueve el sentido de los valores, prepara la vida profesional, fomenta el trato amistoso entre los alumnos de diversa índole y condición, contribuyendo a la mutua comprensión. Y además, constituye centro de cuya laboriosidad y de cuyos beneficios deben participar a un tiempo familias, maestros, asociaciones que promuevan. ¿Esto no les suena a pacto educativo global? Es decir, lo que estamos pensando ahora, el Concilio Vaticano II, hace 57 años, ya lo había expresado. Y es interesante que nosotros nos situemos ahí, que creamos todavía en la escuela, porque algunos hemos tirado ya la toalla, diciendo, no, es que aquí ya no podemos hacer nada. Pues bien, ¿cuál es la finalidad de la escuela católica? Pues la escuela católica nació para evangelizar. Le cueste a quien le cueste. Los fundadores primeros, y los segundos y los terceros, hablo de los primeros, San José de Calasanz, hace 470 años, y así está considerado, como el que abrió la primera escuela popular cristiana de Europa, en este caso, él no abrió una escuela como algo, una obra social. Él abrió la escuela para evangelizar, como hizo Santa Juana del Estonac, como hizo San Juan Bautista de la Salle, y todos los fundadores que siguieron después, no montaron unas ONGs de su tiempo, ni les movió una causa meramente social. La situación de los niños o niñas pobres o ignorantes, claro que les movía, pero lo que les movió a ellos, es Jesucristo. Y esto no lo podemos perder de vista. Es que el día que perdamos esto de vista, efectivamente, la escuela católica no tiene razón de ser. Que pasé a ser llamada escuela, quitémosle lo de católica. Y no soy fundamentalista ni nada, estoy yendo al fundamento, que es distinto. Entonces, solo asentar esta verdad en todas nuestras escuelas y plataformas que desarrollan nuestro ministerio, es la garantía de la fidelidad carismática. O sea, algunos pensan, disculpen la caricatura, pero que por citar mucho al fundador o a la fundadora, por poner carteles muy modernitos, en vez de poner esa foto terrible, que cuando vemos a la fundadora se nos cae el alma a los pies, que ya le han dicho varias veces al padre tal o a la madre tal, oye, no tenéis otra foto del fundador, precisamente esa, que da miedo. Y entonces hemos hecho con cartoons, hemos hecho fundadores que salen de Hollywood, más que del territorio de donde eran. No, la fidelidad carismática es volver a Jesucristo, así de claro, y así de sencillo, así sin anestesia. Evangelizar, además, pasa que la palabra evangelizar como que nos da un poco de impacto, yo soy educador, tú eres un evangelizador, porque evangelizar no es sólo anunciar o implementar procesos pastorales. Hemos de recordar, por ejemplo, también en el Concilio Vaticano II, en el decreto Ad Gentes, que habla de la misión de la iglesia, que lo primero de la obra misionera no es el anuncio. ¿Saben lo que es lo primero de la obra misionera? El testimonio de vida cristiana. Por eso cada uno de ustedes son evangelizadores. ¿Lo quieran o no? Porque con el testimonio de su vida les están diciendo algo a sus estudiantes. Y recuerden que sea cual sea el testimonio, están en una escuela católica, con lo cual evangelizan. Mal, bien, erróneamente, pero evangelizan. La Gaudium et Spes, Concilio Vaticano II, segundo también, sobre la iglesia en el mundo, fíjense que al hablar del ateísmo, dice, leo textualmente, el remedio es al ateísmo, que ahora nos preocupa, la indiferencia, el pasotismo, que decimos en España, ¿no? de el remedio es la exposición adecuada de la doctrina y la integridad de la vida de la iglesia y de sus miembros. Es decir, claridad en lo que digo y, consecuentemente, un ejemplo de lo que estoy diciendo. Ese es el remedio para el ateísmo, ¿no? Recuerdo aquella frase de Gandhi de, si los cristianos fueran como Cristo, yo me haría cristiano, ¿no? Porque a Gandhi le fascinó la persona de Jesús, pero no vio eso en muchos de los cristianos con los que él debió encontrarse. Y ciertamente, esto, el ejemplo de vida, la evangelización, llegamos a ella por el testimonio de una fe vivida, madurada y educada a pesar de cualquier dificultad y de cualquier problema que tengamos. Entonces, dejad aclarar esta finalidad de la escuela católica. Entonces, evangelización ya no es un apéndice sino que es, digamos, el núcleo de nuestra misión. Es que, si esto no está claro, todo lo que les pueda decir después o todo lo que busquen es echar perlas a los puercos por emplear una expresión evangélica. Entonces, dejad aclarar esta finalidad última y primera de la escuela católica. La pregunta siguiente es ¿qué entendemos hoy por evangelizar en el entorno escolar? Es una pregunta muy pertinente. Pues, tal y como el Concilio Vaticano expresa, también en la Gaudium et Spes, la ley de toda evangelización, la ley es la acomodación, la adaptación de la palabra revelada. porque cada momento histórico requiere una adaptación. No requiere otro evangelio, no requiere otro Jesucristo, no requiere ni siquiera otra iglesia, sino que requiere adaptarnos a los tiempos en los que estamos. Esto va a ser muy importante para nuestra tarea evangelizadora. ¿Y qué adaptación requiere este mensaje cristiano hoy en las instituciones, en nuestras instituciones escolares? Pues, si escuchamos los últimos documentos emanados, sobre todo, de la Congregación para la Educación Católica en Roma, que está muy certera últimamente, las cosas también como son, ¿saben cuál es la palabra que más resuena en estos documentos? la palabra humanismo. Es decir, nos está señalando, que era con lo que yo empezaba este segundo punto, que evangelizar es fundamentalmente humanizar. En este momento, que nadie se me alarme, no, no, evangelizar es anunciar. Sí, pero en este momento que vivimos, en donde se han perdido tantos valores, se han, ya las familias no transmiten lo que transmitían, en un contexto líquido, gaseoso, o como se quiera, en este momento necesitamos humanizar, humanizar. Entonces, fíjense, vuelvo otra vez atrás, a mí me gusta mucho, sobre todo, la historia de la Iglesia y soy un apasionado del Vaticano II, ¿no? Pero hace más de 50 años, Pablo VI, que es el artífice del concilio, Juan XXIII lo convoca, pero el gran maestro, ahí fue Pablo VI, él, en una exhortación, la popular un progreso, habla de que la Iglesia es experta en humanidad, experta, qué palabra más bonita, a mí cuando me dicen que soy experto en algo, digo que sí, cuando me dicen que soy, que sé mucho de algo, tal, les digo que no, pero hay cosas que soy experto, es decir, que he hecho experiencia, es decir, si a mí me dicen usted es experto en escuchar jóvenes, le voy a decir que sí, porque gran parte de mi vida me la paso escuchando, forma parte de mi experiencia vital, y hablar que la Iglesia es experta en humanidad, fundamentalmente es hablar de procesos, de desarrollo armonioso, físico, moral, intelectual, emocional, es hablar de libertad y de fraternidad, y ¿saben dónde se da esto fundamentalmente? En la escuela, en la escuela, desarrollo armonioso, no un corazón con dos manos que ahora parece ser que somos, porque ahora todo el mundo habla de lo emocional, como si no tuviéramos ya capacidad intelectiva, volitiva, si no tuviéramos una biología, ahora todo es emocional, educación emocional, soporte emocional, capacitaciones para acompañar emocionalmente, chicos, yo hay veces que digo, déjame en paz ya tanta emoción, déjame pensar de vez en cuando, déjame practicar mi físico, mi biología, yo soy más, algo más que emociones, entonces, este adiestramiento que podemos posibilitar para el ser humano en la escuela es muy importante, educar al humanismo solidario, dice uno de los documentos emanados hace poco por esta congregación para la educación católica, fíjense que bonito, educar al humanismo solidario, porque este adiestrar, en las escuelas adiestramos, ciertamente, vendrá imperado por las diferentes ideologías mayoritarias o por los grupos de presión y lo saben, ustedes lo acaban de vivir en Argentina con el tema, por ejemplo, del aborto, lo vivimos mundialmente en el tema de todo lo de la ideología de género, pero el problema no está en las metodologías, fíjense qué diferencia hay entre educar en los conceptos como me educaron a mí, en lo que parece ser que era malísimo, que era la pura instrucción, porque lo que se valoraba era adquirir conocimientos para superar las pruebas que me daban después la vida, el trabajo, qué diferencia entre eso o educar como está de moda ahora, es otra de las modas, en competencias, en el saber hacer, ¿no? Otra vez, otra dictadura, la dictadura del saber hacer, ahora conocer da igual, pensar da igual, pero tiene que saber hacer, ¿no? lo competencial, que me preparan a realizar o hacer aquellas tareas que en el fondo vienen imperadas por la sociedad en la que estamos. De las dos maneras, estas dos metodologías que parecen tan contrarias, de las dos maneras, en el fondo preparamos para responder a lo socialmente establecido, no para transformar a la sociedad o hacerla mejor. Por eso necesitamos humanizar la educación, humanizar las metodologías, humanizar nuestros currículos, convertir lo que hacemos en un proceso donde cada persona descubra, integre, desarrolle y responda a su propia vocación. Esta palabrita deberíamos grabarla, serigrafiarla en todas las escuelas, en todas las aulas, educar según la vocación de cada uno para despertarla, para desarrollarla, para poder responder. Porque esas actitudes profundas de cada niño que lo hacen único, irrepetible, le van a permitir saborear lo que llamamos felicidad. porque uno es feliz cuando responde a aquello para lo que ha sido hecho, así de claro. Y también las personas, nos pasa esto, cuántas personas están desubicadas y por más que consuman, por más que obtengan, por más que busquen, no se van a sentir en paz. ¿Por qué? Porque estás fuera de lugar, quisiste hacer la famosa ingeniería de sistemas, porque da mucho trabajo y tú eres una persona para las relaciones humanas, que te apasionan los niños, pero tuviste que hacer ingeniería de sistemas. Entonces, precisamente para esto, el Papa ha pensado este pacto educativo global, donde el primero de los compromisos, la clave es poner en el centro a la persona, no el currículo, no lo que dice el Estado, no a la persona. Pero poner a la persona en el centro no es sólo poner a la persona del estudiante, es poner en el centro a la persona del maestro, es poner en el centro a la persona de los padres, de las familias. Es decir, pensar en las personas, no en los resultados que tenemos que hacer, no en las encuestas de calidad, no en si hay más o menos matrícula, ciertamente tendremos que vivir, pero esa no es la finalidad, la finalidad no es que nuestras escuelas estén llenas y si sobran escuelas católicas, pues se han cerrado muchas en estos dos años de pandemia y aquí estamos. Eso es una crisis, sí, es una crisis en el sentido etimológico de la palabra crisis, es decir, es una depuración porque eso nos va a hacer mejor escuela católica. Entonces, pongamos en medio, en el centro a las personas. que propuestas en nuestras escuelas están centradas en el desarrollo humano de los estudiantes, en el desarrollo humano de las familias, en el desarrollo humano de los propios maestros. Porque esta es una buena noticia, esto es evangelio, que compartimos además con cualquiera, una vida que es digna de tenerla en cuenta de manera única, es una vida que se hace porosa al evangelio. Cuando yo a un chico, a un padre, a una madre, que me viene desesperada, que habla mal, la recibo, la escucho, al final se pone a llorar y me dices que yo soy padre y madre para mis hijos, salgo a las seis de la mañana, regreso a las nueve de la noche, yo a mi marido, ya lo he denunciado, a mi esposo porque no nos pasa la pensión y la acojo en la escuela, esa mujer se va de ahí abierta al evangelio. ¿Por qué? Porque ha recibido una buena noticia. Eso es evangelizar. Una vida que siente a su alrededor el valor de los otros es una vida enfocada hacia la fraternidad que anhela, lo sepa o no, porque me da igual, el amaos los unos a los otros como yo os he amado. Evangelizar no es una suerte de estrategias o de contenidos o de experiencias incluso que se ofertan así en el mercado global en el que propiciar, ¿no? Eso, ¿no? Actitudes. Evangelizar es necesariamente una opción clara y decidida por el ser humano. Por propiciar, lo dice de otra manera Benedicto XVI en la Deus Caritas Est, ¿no? Propiciar el encuentro con una persona que es Jesucristo. Eso es evangelizar. ¿Cómo voy a propiciar el encuentro personal si no trabajo a la persona? si es solo un objeto, si no se siente digna de ser querida. Es que es imposible. O sea, intenten evangelizar a quien no se quiere y se van a pegar contra un muro. No se puede. O trabajo a la persona o la libero o la abro o no puede recibir eso. Por eso Cristo es el icono que muestra al hombre quién es el hombre. Que es una frase también del Vaticano II. Y sin este proceso de humanización no hay evangelización. O dicho de otra manera, evangelizar hoy es propiciar caminos de humanización. Fíjense, hace nueve años el Papa Francisco a los obispos brasileños en la JMJ de Río de Janeiro les decía para responder adecuadamente al desafío de la educación no bastan soluciones meramente técnicas. Ahí pongan todo, estrategias, metodologías, todo, metan todas esas cosas en las que dedicamos tanto tiempo. Sino que hay, sigo con la cita del Papa, que tener una visión subyacente del hombre, de su libertad, de su valor, de su apertura a la trascendencia. ¿Y saben quién es quien puede propiciar todo esto? ¿Saben quién es en la escuela al que más tenemos que cuidar para evangelizar bien? ¿Ustedes qué me dirán? Los estudiantes. Pues no. A las personas que hay que cuidar de una manera exquisita, si una escuela católica quiere ser evangelizadora y quiere tener futuro, es a sus maestros. A sus maestros y maestras. Fíjense, ¡ay, que le he dado a donde lo debía! En ese punto que les decía de la gravísimo de educaciones del Vaticano, acaba el punto 5 así, hermosa es por tanto y de suma importancia la vocación de todos los que ayudando a los padres en el cumplimiento de su deber y en nombre de la comunidad humana, desempeñan la función de educar en las escuelas, es decir, ustedes. Esta vocación requiere dotes especiales del alma y de corazón y una preparación diligentísima y una facilidad constante para renovarse y adaptarse. Aquí está la clave de la evangelización en la escuela católica hoy, en cuidar, en propiciar procesos, en alimentar la espiritualidad y la trascendencia de los maestros y maestras que la habitan. Déjenme beber un momento. Y todo esto, y todo esto, evidentemente, tenemos y doy el tercer pasito a la tercera parte, tenemos unos medios que es la pastoral y la catequesis. En congruencia con lo que les acabo de decir, ¿qué debe hacer o qué debería, como digo, por seguir la línea argumental, hacer la pastoral y la catequesis en nuestras escuelas? Fundamentalmente, posibilitar procesos de desarrollo humano y espiritual. Procesos, porque hemos dicho que lo humano requiere procesos, no actividades puntuales, procesos, sembramos. Entonces, tras la reflexión anterior, queda suscitada también otra pregunta, ¿no? Si evangelizar es un proceso de humanización, entonces, ¿qué es, desde esta clave de interpretación, la catequesis y la pastoral? O mejor planteada la pregunta, ¿qué pastoral y qué catequesis para este marco evangelizador? Pues sin duda son dos procesos, los procesos pastorales y los procesos catequéticos que en la escuela católica se pueden desarrollar, que también hemos de adaptar a estos tiempos vertiginosos. Yo vuelvo otra vez al principio. Además de suscitar, alimentar y hacer crecer la fe en Jesucristo, deben ser plataformas idóneas de desarrollo humano y espiritual. Bueno, ya hemos visto el mal que ocasiona en el ser humano la ausencia de espiritualidad, la atrofia vital que supone erradicar la dimensión trascendente de la vida. Quítale esa dimensión y puedes manipular a quien quieras. Los populismos se basan en eso. Quítale la razón y además nosotros lo potenciamos con perdón. O sea, no nos quejemos en la escuela de los populismos cuando somos nosotros los que estamos empoderados empoderando a la emoción. claro, si empoderamos la emoción ¿qué salen? Personas donde lo emocional les capta que eso es un populismo. Entonces, no nos quejemos. No, es que hay que ser críticos. Sí, a ver, ¿cuántas instancias en su escuela llevan adelante para que los niños o que los adolescentes sean críticos? Bueno, no me meto por ahí. Perdón, ya me estoy yendo. Bueno, tenemos una misión importantísima, que es mostrar que el desarrollo de esta dimensión humana suscita mejores personas y mejores ciudadanos. Y eso es nuestra gran labor social. A veces, y está muy bien, de verdad que no quiero criticar esto, Dios me libre de esto, pero a veces hemos confundido, incluso en algunos colegios los procesos se han diferenciado, la labor pastoral y la labor social, como si lo social fuera de otra índole. No, es que eso no toca a lo pastoral, el ir a ayudar a los pobres, hacer una campaña de recolección de no sé qué, el visitar a los enfermos, eso lo hacen los de acción social. No, es el mismo proceso. Si nuestra acción social es mejorar a las personas, es evangelizar, esa es nuestra acción social. Recuerden a sus fundadores. Ellos no se movieron por una causa social, se movieron por Jesucristo porque querían que tuvieran la vida que él tenía. Entonces, curiosamente, se emparejan estos dos procesos, el de humanizar y evangelizar. Se da una gran coincidencia entre ellos. Y no es nuevo, ya le pasó a Jesús que curiosamente, si leen atentamente los evangelios, pasó como un hombre poco religioso. ¿Ustedes saben que a Jesús se le criticó su poca religiosidad en su tiempo? ¿Sí? Decían que no era un hombre bien religioso. Jesús. Es más, si analizamos su discurso, su manera de hablar, lo que sabemos que hablaba, apenas utiliza términos religiosos ni sagrados. Son todo cosas humanas. Repasen todas las parábolas, los dichos de Jesús, ¿de qué hablan? De cosas de la tierra, de lo que la gente vive. O sea, que esto no es estamos inventando ahora la rueda ni la pólvora. Jesús, con su propia vida, lo que hace es esto, unir evangelio, evangelizar y humanizar. ¿Por qué? Porque su palabra evangeliza, pero su vida también. Y entonces, cuando yo les hablo de su vida, ¿dónde se van? ¿A su vida entregada en la cruz? No, porque no se van a Belén. Porque todo un Dios se hizo un niño cagón. O María no tuvo que soportar las cacas apestosas de su niño Jesús, que sí, que también las hacía. Es decir, se sometió a todo proceso humano, para decir que todo proceso humano es bueno. No solo eso, es que en toda realidad humana se puede vivir bien. Que esto es muy interesante. Como les decía de los tiempos, no hay tiempos buenos y malos, hay maneras de vivir los tiempos. Bueno, pues, tres cositas sobre esto. La primera, lo primero, yo les diría, dignificar la educación religiosa escolar. Es decir, en nuestros colegios, la escuela católica, la educación religiosa escolar debería ser una de las grandes áreas. Y de las grandes es de las valoradas, de las respetadas, de las que llevan adelante las personas más cualificadas. porque dignificando el papel, es decir, dignificar, enriquecer, ofrecer una educación religiosa escolar de calidad, nos va a permitir dar carta de ciudadanía a todo esto que estamos diciendo. En la escuela católica, la oferta más amplia, global y para todos, de una buena pastoral, empieza en la clase de religión. Yo diría, no solo en la escuela católica. Ya les digo, yo estoy en una escuela pública y acompaño a más de 300 maestros de escuelas estatales de mi diócesis. Hablo de 300 maestros porque fundamentalmente son los que acompañamos en secundaria. El año pasado nos reunimos con cientos más de primaria, pero fundamentalmente a los de secundaria. Ellos son la instancia evangelizadora en esos colegios. Entonces, si se hace bien, lo que conocemos como estrictamente pastoral iluminará, ayudará y enriquecerá no solo al área de religión, sino al resto de áreas. Por eso, lo primero que tenemos que distinguir, y esto yo sé que es discutible y si quieren lo discutimos con mucho placer y con mucho gusto, es distinguir la educación religiosa de la pastoral. Así de claro. No podemos confundirlas. Podemos hacer que los dos procesos se unan en un momento dado. Podemos enriquecer el uno con el otro, pero la distinción y la complementariedad de ambos es necesaria. Y lo expresa, fíjense, no lo expreso yo, lo expresa el nuevo directorio general de catequesis que apenas tiene un par de años o un año, que es de hace muy poquito, lo que rige para toda la iglesia universal, que debe ser adaptado luego a cada iglesia local, dice, donde la distinción de la educación religiosa y la pastoral o la catequesis, donde la distinción no es clara, se corre el peligro de que ambas pierdan su identidad. Fíjese qué interesante. Si yo las mezclo, puedo desidentificar los dos procesos y no ayuda a los estudiantes. Esto es muy interesante y esto tendremos que pensarlo un poquito con calma. A mí me gusta poner el ejemplo de los tres poderes. O sea, para que un Estado funcione bien, ¿qué se tiene que dar necesariamente? Que el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo sean autónomos. Si el legislativo y el judicial están unidos, el país es un desastre porque el gobierno no puede hacer nada. El caso de Perú. Si el ejecutivo está unido al legislativo, es una especie de dictadura porque deciden las leyes que quieren y hacen lo que les da la gana. Y si, es decir, o hay autonomía de los tres poderes o la democracia no sirve. Pues yo les diría que o intentamos que haya autonomía entre lo pastoral, lo catequético y la educación religiosa escolar o podemos tener el riesgo de confundirlo todo y perder la identidad. Por eso, cuidar con esmero la educación religiosa que estamos ofreciendo es muy importante. La educación religiosa escolar debería ser pontifical, es decir, un puente entre la fe y la cultura, entre el arte y la belleza, entre la moral y lo bueno, entre el saber y lo verdadero, es decir, un espacio escolar donde lo humano aparezca de una manera evidente, sembrando una nueva ciudadanía, el diálogo, la capacidad de ponerme en el lugar del otro, conocer la propia historia. Es más, una educación religiosa bien planteada y bien desarrollada ayuda al resto de áreas que damos de asignaturas. Es como un área levadura, es decir, que hace crecer a las otras. Ustedes imagínense alguien que esté dando sociales, historia y que tenga detrás lo que es la historia de salvación, es decir, que toda historia puede ser releída en clave de un bien para la persona. La historia cambiaría, porque entonces la historia ya no es conocer sólo datos y acontecimientos, la historia realmente, que es lo que se dice de ella, es maestra de sabiduría, porque yo ahí aprendo a vivir y esto lo pueden adquirir precisamente con una historia que se llama la historia de salvación que nos cuenta la escritura, que es una manera semítica de los judíos de vivirse historia y que nosotros hemos adquirido también con ellos. Pero no sólo eso, es que el área de religión también ayuda a la tecnología. Pregúntenle a cualquiera que le apasiona la tecnología el para qué, sobre todo el sentido de la tecnología, el sentido, no la utilidad que es distinto, se le quedará sin saber nada. Bueno, pues el área de religión puede dar sentido, a lo que yo hago, a lo que yo propongo, a los avances, a la ciencia, es decir, que sea, como digo, área levadura. Voy a correr un poquito porque se me está yendo el tiempo. Y la catequesis. A ver, aquí estoy, esto de pasar, Pues miren, sobre la catequesis yo lo resumo con esa expresión. De las grandes palabras a las palabras comprensibles. Me voy a explicar rápidamente. Todos decimos, lo han escuchado, ¿verdad? Que vivimos tiempos líquidos, ¿no? Es decir, rápidos, poco consistentes, que se amoldan al recipiente que se pone en cada momento. Por eso, pues un adolescente ahora está en la Eucaristía, está en la adoración, te dice que quiere ser sacerdote y horas después se está pillando una con cerveza, con alcohol o con no sé qué, con toda tranquilidad, ¿no? Y lo vive sin ninguna ruptura personal. Bueno, esos son tiempos líquidos. Pero, ¿qué estamos haciendo para adaptar, recuerden, ley de toda evangelización, a esos tiempos líquidos? Porque los que nos tenemos que adaptar son nosotros, ojo, no hacer que los tiempos líquidos vuelvan a ser sólidos, que es lo que algunos pretenden. Volvamos al siglo XIX, volvamos al principio del siglo XX, volvamos a... No, no es cuestión de volver, es cuestión de adaptarnos a estos tiempos. Entonces, yo digo, ¿por qué no pasamos de las grandes palabras que a veces no entienden y que ya no tienen contenido a palabras comprensibles? Imagínense, les pongo ejemplos, una catequesis en donde, en vez de hablar del amor, hablemos del respeto. Es decir, ¿qué es el amor? A saber, pues desde... Además, es que sería muy curioso tener un escáner cerebral de nuestros niños y jóvenes cuando decimos esa palabrita. Algunos ya se están riendo, efectivamente. Tú estás diciendo amor y aquel está pensando en lo que está pensando. Evidente. Pero seguimos utilizándola. Es una gran palabra, pero se nos va de las manos. Pero, ¿y si hablamos de respeto? Amigo, eso es diferente. Porque el respeto ya no es que yo me acuesto con alguien, que a mí me gusta alguien, que... No. Es que tengo que valorar al otro en lo que es. Es que tengo que saber ponerme por qué el otro me grita o por qué el otro hiere o por qué el otro es violento. Es comprender desde dónde está el otro. Y la palabra respeto se entiende. Pero estamos catequizando desde el amor. ¿Por qué no, en vez de hablar de felicidad, que es una palabra que yo utilizo, ojo, no estoy poniéndome como ejemplo, que se me escapa con ustedes muchas veces. Simplemente no hablamos de armonía, de bienestar. ¿Tú quieres estar bien? Porque, ¿qué es la felicidad? Si yo les preguntara a ustedes qué es la felicidad, ¿qué me van a decir? La felicidad es... Pues en tiempos de pandemia la felicidad era no contagiarte, ni que se contagie ningún pariente tuyo. Antes de la pandemia era que alguien te quisiera. Antes era tener plata. ¿Qué es la felicidad? Eso no existe. Pero sí que entiendo lo que es la armonía de vida, en donde todo está armonizado, mis relaciones, la casa y el trabajo, los niños, los adultos, o lo de la paz. ¿Recuerdan el evangelio de este domingo? Tres veces dice Jesús paz a ustedes. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que más se parece a la felicidad es la paz. ¿Qué paz es la que está dando Jesús? que cualquier situación, cualquier momento que usted viva es posible vivirlo en paz. ¿Eso no es felicidad? Para mí sí. Para mí sí. Pero si yo utilizo la palabra felicidad, lo mismo. Escáner adolescente. ¿Qué hay detrás de la palabra felicidad de un adolescente? Lo que tiene Messi, lo que puede lograr, claro, pero seguimos utilizando felicidad y encima decimos que felicidad en vez de tener carros buenos y chicas maravillosas y tener mucha plata es creer en Jesucristo. ¡Ay Dios! Así nos va. Hablemos de armonía, hablemos de bienestar y trabajemos y catequicemos desde ahí. Son palabras comprensibles. Tengo otras más. En vez de hablar de radicalidad, ¿por qué no hablamos simplemente de servicio? Es que hoy servir es una acción radical porque salir de uno mismo es no pensar solo en mí porque en vez de hablar de una palabra que he utilizado yo mucho, sentido, no hablamos simplemente de orientación. Si yo le digo a un niño ¿cuál es el sentido de tu vida? Algunos te dicen el sentido derecho. Yo voy para la derecha, para mi casa, ¿no? Ese es el sentido. ¿No? ¿Por qué no le hablo de orientación? ¿Cuál es la orientación que quieres dar a tu vida, amigo? ¿Cuál es el horizonte? ¿Hacia dónde caminas? ¿Con la carrera, con los estudios que estás llevando? Y no utilizo la palabra sentido que es muy grande y está muy bien, pero no es comprensible. Y así otras, ¿no? Tengo ahí varios ejemplos, pero se me ha ido el tiempo. Y lo tercero y último. En pastoral, ¡ay no! Que estoy dando donde no debo. ¡Ay! Lo que a mí me gusta decir, la nueva creatividad. Es verdad. En pastoral y en catequesis hay que ser creativos. Pero, ¿saben cuál es el sinónimo para mí de creatividad pastoral, de creatividad educativa, de creatividad evangelizadora? Simplificar. Es decir, hoy, el creativo es el que es capaz de simplificar a lo esencial los procesos que propone. Simplificar. Seamos creativos, pero para eso. Porque a mí me da la sensación de que cada vez complicamos más las cosas. Es decir, para que un niño le guste la catequesis, yo tengo que ser payaso, equilibrista, cocinero. O sea, tengo que hacer mil grandes cosas. Simplifiquemos a lo esencial. Un niño que se sienta querido, donde vayan otros que también le quieran, que esté a gusto, pues, simplifiquemos ahí. Y quien dice eso, digo, un montón de procesos más que tienen que ver con la educación, con la pastoral vocacional, con todas estas cosas que nos hemos metido y que lo único que hacen es que están engrosando una pelota que nos viene ya muy grande, tan grande que ya no podemos jugar con ella. Y es pesada, engorrosa y molesta. Y cuando nos hablan de pastoral y de catequesis, muchos de nosotros lo que hacemos es dar media vuelta y decir, yo ahí no me meto, que se trabaja mucho y se dedican muchas horas. Claro, porque son procesos muy complejos. y no me meto. Y no me meto. Y no me meto. Y no me meto.